Antes de irse a vacaciones, la Unidad de Gestión del Riesgo a Desastres de la Municipalidad de Osa, en coordinación con la Oficina de la Supervisión del Circuito Educativo 06, brindaron charlas educativas en gestión del riesgo a desastres en las escuelas Tortuga, Deojochal, Punta Mala y Ballena. El objetivo es fortalecer la gestión del riesgo desde los niveles de primero, segundo y tercer grado de primer ciclo, además de que los centros educativos refuercen el tema de prevención como una herramienta fundamental en la atención de emergencias. Se pretende trabajar juntos el gobierno local, instituciones públicas, empresa privada y las comunidades. También se visitarán todas las demás escuelas y colegios que conforman los circuitos 04, 07, 08 y 09. En estas charlas los niños conocieron conceptos muy importantes en relación con los desastres o gestión del riesgo, que es riesgo, vulnerabilidad, los tipos de amenazas y las medidas de prevención. Asimismo, se les plantearon retos muy importantes en el tema de prevención. Se trabajó con un tutorial interactivo conocido como la Tropa Antidesastres, desarrollado por la Comisión Nacional de Emergencias para trabajar con las escuelas.